Novena, en honor a la Inmaculada Concepción. Segundo día, concédenos la gracia de no cometer nunca pecado mortal. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Señor, ayudado de tu divina gracia, propongo no pecar más, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios, y preservada por ello de toda culpa, desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva, nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti. Por la gracia de Dios, has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo, que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos, y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate, que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día, quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Lectura bíblica Al terminar la oración, Esther se vistió con todo lujo. Luego, invocando al Dios y Salvador, que vela sobre todos, marchó con el rostro alegre, con el corazón angustiado. Atravesó todas las puertas, hasta quedar de pie ante el rey. Este levantó la cabeza y miró a Esther. La reina palideció, se apoyó en el hombro de una doncella y se desmayó. El rey entonces se inquietó, saltó de su trono y tomó a Esther en sus brazos preguntándole ¿Qué te pasa, reina Esther? Pídeme lo que sea y te daré hasta la mitad de mi reino. La reina Esther respondió Si he encontrado gracia a tus ojos, perdóname mi vida y la de mi pueblo. Eso es lo que quiero y lo que te pido. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y ella se levantó y quedó en pie ante el rey. Palabra de Dios Consideración Consideremos a María Santísima preservada de la ley universal del pecado original como lo fue la reina Esther de la ley común del rey Azuero. María Inmaculada es la bendita entre todas las mujeres. Es la que halló gracia a los ojos de Dios. Ella es la reina de misericordia que desde la cumbre de su grandeza puede compadecerse mejor y socorrer nuestras necesidades intercediendo ante su divino Hijo Jesucristo. Procuremos cumplir en nuestra vida diaria las promesas bautismales. Por el bautismo hemos nacido a la vida de la gracia. Esforcémonos por mantenernos en amistad con Jesucristo. Oración del segundo día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro Así como preservaste a María de todo pecado mortal en toda su vida y a nosotros nos das gracia para evitarlo y el sacramento de la confesión para remediarlo Así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada nos concedas la gracia de no cometer nunca pecado mortal y si incurrimos en tan terrible desgracia la de salir de Él cuanto antes por medio de una buena confesión Aquí se hace la petición de la novena y se puede rezar el Santo Rosario Letanías a la Virgen Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Dios, Espíritu Santo Santísima Trinidad Un solo Dios Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De las promesas de Cristo Oración Te rogamos Nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María Vernos libres De las tristezas De la vida presente Y disfrutar De las alegrías eternas Por Cristo Nuestro Señor Amén Oración final Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Así sea Chau No me dejes A ti Gracias por ver el video.